¿Por qué tú lo pones? ¿Tú? Ay, qué miedo con el personaje. Pero estamos aquí con uno de los soldados por aquí, nos gustaría que se presentara. Mi nombre es José Daniel Vargas Becerra, mejor conocido como El Taz y soy Cayo, el que va golpeando a Jesucristo y lo crucifica. Ya ahorita vimos que preparabas, fíjate que decíamos en un principio cuando agarraban los lazos, el chicote, pues que es lazo, chicote, lazo, ¿verdad? Es lazo. Y lo agarran y así como que lo mojan, nosotros pensábamos que manchado, no, que mal o algo, porque decíamos, no lo hagas, pero nos decían que es un, es un, como que un truco para que les duela menos, ¿verdad? De hecho es para que no les abra la carne, porque haz de cuenta que si, como los lazos llevan mucho aspereza, al momento de golpear lo que hacen es abrir, en vez de, y con el agua les caen los golpes en seco, pero literal, bueno, entre combillas seco, pero no les hace tanto daño por el agua, por eso lo hacemos con el agua. Órale. Lo que procuramos más es traer los látigos, lo más mojado, para que no les, no les lastime tanto la espalda, por eso lo hacemos. ¿Cuánto tiempo tienes en este, Viacrucis? Primeramente, en esta santa cumplo 22 años ya. 22 años, yo también eres de, la carrera larga. Ya soy de, ya soy de carrera larga, ya sí. Órale, y dime, ¿has representado algunos otros papeles o ha sido nada más este? Una vez hice de sacerdote, pero fue muy, no más ese año, ese año, no más fue como debut y despedida de esa vez. Así como que no, lo que sigue. Sí, ya lo que sigue. Y qué onda, a ver, platícanos. Entonces, ¿te duele cuando das el trancazo, el golpe, te duele decir, chin es parte de, pero pues? Al principio a lo mejor sí, pero ya después como que te acoplas y dices, ya es parte de. Más bien lo hace sentir a lo que va, más bien tú le produces lo que va a sentir a Jesús. Por ejemplo a Josafat, tú le transmites toda tu energía como que con el golpe para motivarlo, lo que hace, no sé. No sé cómo lo sienta yo, yo lo veo así. A lo mejor uno mismo con su misma energía le transmite a él para que. Mira, pues es que la verdad es, estamos hablando de, empezamos a las 11 de la mañana, acabamos a las 2, 3 de la tarde. Y tú sabes que a esa hora está el sol, sabroso. El agua les ayuda para refrescarse, para que no les abra y para, pues empujarlo literal. Empujarlo para que se motive a caminar. Yo he tenido mucha comunicación con él y le he dicho, sabes qué, si en caso de que sientas que no puedes llegar, yo te voy a hacer llegar. Si te veo que yo te voy golpeando, que vas muy cansado, voy a bajar, voy a bajar el golpe. Si te veo que vas bien, yo voy a seguir con mi ritmo golpeándote. Es que por ejemplo, ahorita que veíamos que lo, como se decía, lo flagelaban. Yo miraba que incluso cuando se cayó, tú le dijiste, le diste la indicación al chavo, que como incluso lo levantara, para que no lo lastimara y le diera como que la vuelta, de una forma que sea la mejor brusca, pero que no se vea como que, eso más bien no le iba a perjudicar, le iba a beneficiar. Sí, de hecho sí, porque, pues no creas hasta, bueno, por ejemplo los ladrones, hay formas de levantarlos, los agarramos de aquí del antebrazo y del sobaco literal, y primero los hincamos, y después de hincarlos, ese levantón hacia arriba, porque hay unos que los quieren levantar desde el suelo, y no, pues, o sea, no vas a poder levantarlo porque es peso muerto, pero ya al momento de que tú lo acomodas y lo hincas, él mismo se impulsa y ya se acoplan los... ¡Órales! Aquí tengo un momento que quería preguntar, ¿cómo dan el golpe? Sí, sí, para que sea parte de la obra o de la representación, pero a lo mejor no para lastimarlo tanto, porque nos mencionaban que un golpe mal dado hasta podía noquear. Ah, sí. Entonces, ¿hay alguna forma de agarrar el lazo tanto para que el que no lo... Ahí está uno, a ver, explícanos, a ver. Ya está, ya está uno. No, sí, sí, pensé, a ver, ¿le puedes dar uno dulce, por favor? No. Así como, a ver, pon el lomito. No. Ahí está. Te voy a dar el ejemplo con este. Incluso este modelo sí... De hecho, yo le pego a una mujer. ¿Sí? A ella le pego una... A ver, ven para acá. Lupita. Vente, Lupita, para acá. A verla. Ella es María Magdalena. María Magdalena. Ah, ya, ya, ya. ¿Cómo estás, Lupita? Lupita o María Magdalena. Lo que yo hago con ella es golpearla, pero no le doy el mismo golpe que le doy a él. A ella siempre le he dicho, ¿sabes qué? Mi golpe va siempre a tu espalda y al suelo. Para que se vea lo más real que se pueda hacer. Y menos lastimable para ella. Yo he quedado con ella y decirle, ¿sabes qué? No sé, si yo no soy, acóplate con otro. No sé, me han tenido mucha confianza. Y me han agarrado mucho. Bueno, más bien, me han dado la confianza a ellos de que yo les pegue. A ver, Lupita, ¿es cierto? Sí, pues sí. Sí, le tenemos confianza. Bueno, al menos yo he visto que le tienen confianza. Y pues esa confianza él también me la ha brindado de que al momento del golpe. Qué padre, porque desde lo que me dices de Yosafat, que tú lo impulsas a que siga, es una forma de lo que me está diciendo Lupita ahorita de, ¿sabes qué? Yo voy a recibir, pero yo confío en que se va a ver lo más real, pero no me va a lastimar tanto. Y como tú dices, al final de cuentas tiene que doler, ¿verdad? Pero yo creo que se preparan. También hasta psicológica, mental, espiritualmente. Sí, porque haz de cuenta que nosotros tenemos una forma de pegar. Nosotros normalmente pegamos de lo que es aquí, aquí. Aquí es donde tiene que caer el golpe. Porque le puedes pegar por acá, o le puedes dar en el cuello y los puedes lastimar. Le tenemos que dar un golpe en seco para que no les dañe. Porque si te fijas, los lazos abajo tienen nudos. Sí, sí. Tienen nudos. Esos nudos son para que no se abra el látigo. Oh, ya. Porque si se abre el látigo, lo que va a hacer, va a ser, en vez de dar un golpe así en seco, va a ser esto. Va a abrir. Expandido. Y le va a dañar más. Los mojamos. ¿Ya lo pesaste? Sí, está pesadito. Está pesado. A ver, ¿cómo dices que se agarra? Normalmente nosotros agarramos aquí. Lo más cómodo que te puedas acoplar a la mano, es lo que yo le digo a ellos, que no lo ocupen tan flojo de aquí. Porque hasta uno mismo se puede dañar la mano con la muñeca. Se agarra uno, se acomoda, y ya nomás lo que es el culo. ¿Tienes que ponerte en una posición para hacer esto? ¿Pum? ¿O qué onda? No, te puedes acomodar como tú quieras. O sea, está de pasada. Sí, de pasada, en el suelo, corriendo, lo vas siguiendo y en vuelo. También, donde el chiste es que el golpe le caiga del cuello a la media espalda, porque si se lo das mal, lo puedes dañar más. ¿Cuánto tiempo tienes en este papel? Apenas de Magdalena, es mi primer año. Sí, es mi primer año. ¿Y antes ya habías estado antes en otra cosa o no? Sí, salí de bailarina y de defendiendo a Dimas. Sí, pero bueno, qué chido. Este año no da. Sí, también me voy a salir de bailarina. ¿Se va a hacer los dos papeles? Sí. El de, va a ser el de... ¿La adultera? La adultera, el Domingo de Ramos. Ajá. Ahí también le golpean, la golpean, la juntan, la avientan, le avientan piedras y la cachetean también. ¿Ya estás preparada? Pues sí, estoy preparada, algo nerviosa, pero... Sí, con la fe. Entre más llega el tiempo, más sí como de chin. Sí, sí se llegan más los nervios hasta eso, pero pues hay que prepararnos tanto mentalmente como espiritualmente. Eso sí, te tienes que preparar mucho porque... Más que nada con la gente, porque la gente se apasiona tanto... A ver... De que hasta piedras te avientan... Yo es lo que te iba a preguntar ahorita, o sea, es el malo. Yo creo que es... ¡Ey, no manches o algo! O por ejemplo, familiares de los golpeados. Sí, ha pasado que se han metido los familiares, pero igual la gente que viene cuidando a la gente afuera... Cuida a la gente que no se meta más bien. Los familiares, por ejemplo. Y haz de cuenta que nosotros cuando... Por ejemplo, el barro vas, que va a ser golpeado a Jesús, a los ladrones, se les dice con tiempo... Pues sabes que ya hablaste con tu familia de qué vas a salir o qué vas a hacer. No, pues que sí. Ah, bueno, porque ese día es tanta la pasión que se les olvida y se mete la gente. La gente nos ha jalado los látigos, nos ha aventado piedras, mentadas de madre, ¿para qué te digo? Sí, de hecho es lo que iba a decir, pero no me animé. Esas te las llevas de ley a tu casa. De hecho, mi mamá a mí no me viene a ver. ¿No? No. ¿Por qué? Y vive aquí atrás. Pero yo me imagino que no te viene a ver porque... Por ejemplo, en el caso de Cristo decir... ¡Chin, qué mala onda, ¿no? O en algunos de los golpeados, pues. Pero en tu casa decir... ¡Ah, qué manchado, ¿no? Sí, de hecho sí lo dice. Pero ya vemos que es buena onda. Yo no iba a verte hasta que acabes porque la verdad sí, siento feo cómo le pegas, pero siento más feo por cómo te tratan a ti o te dicen a ti. Por eso me ha dicho. Pues ánimo y muchísimas gracias por darnos esta entrevista, ser parte, involucrarnos y sentirnos parte de él porque la verdad es que es bien bonito. Yo nunca había estado en una entrevista si he ido, he hecho cortometrajes, largometrajes, pero no es lo mismo a que digas corte otra vez, a que llegues y digas chin, es en tiempo real, es el... De verdad es tan real que dices, güey, no estamos como que en algo... Sí, es que te digo, la gente se apasiona mucho, que... Por ejemplo, haz de cuenta que yo he visto el Viacruces por fuera y por dentro y te puedo asegurar que por dentro lo disfrutas más que afuera. A mí me están dando ganas de salir. La verdad sí es. La verdad sí. Ya bueno, no, más bien yo ando con un chico todavía. Sí, la verdad sí, se disfruta más adentro, ¿eh? Sí. Porque ves todo. Bueno, por ejemplo, yo que tengo que... A los soldados los tengo que ir viendo cómo vienen golpeando. A los ladrones cómo vienen cayendo o cómo vienen recibiendo golpes. O sea, tú te encargas de ir dirigiendo todo con los demás. Vámonos. Tengo gente que, por ejemplo, ellos que son... En esta ocasión les va a tocar el staff. Yo me dijo con ellos, ¿sabes qué? Chécame a este porque viene muy atrás o no sé, ya se cayó mucho y no se levanta. Chécalo. Bajo yo también a ver cómo están y ya dependiendo de cómo van. No, pues qué bien. Vámonos. Pero sí vienes, vienes checando todo, 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 todo. Hablaron hace rato, nos platicaron de unos trucos, de unas ollas de jocoque. Sí, ándale. De los cántaros. Que esos los pulen. A ver, platícanos de eso. Pues haz de cuenta que ellos manejan su cántaro. Nosotros, ellos trabajan su cántaro. No es totalmente el cántaro así como el jocoquero. El grosete así. Pero eso no es como tal ese. ¿Lo pulen o qué onda? Se pulen, se meten agua. Todo se prepara. ¿Por qué se meten agua? Para que absorba la humedad. Más, quede más suavecito, ¿verdad? Sí, absorbe la humedad y es más fácil que truene a como esté seco. Pero, por ejemplo, nos platicaban que les hacían antes una cortina pequeña. Luego de ahí llegaban y tómala. A ver, ¿qué onda? ¿Cómo es eso? Todo eso es parte del show. Entonces, no es pintura lo que traen, sí es sangre real. No, es sangre de ellos. Órales. Sí, la sangre de ellos es natural. Todo lo que se ve en los videos es natural. Toda la sangre de ellos. Pero ya te digo, nosotros los ensayamos desde las caídas, desde los látigos, desde enseñarlos a golpear, porque no cualquiera sabe pegar bien. Nosotros los metemos y, ¿sabes qué? Hasta en la pared. Dale a la pared. Y dale aquí mismo y ahí mismo y ahí mismo. Y los vamos curtiendo para que vayan pegando ahí mismo en ese lado. Yo creo que hay más gente que viene y se me vaya a contar y todo pasa. No, ha pasado. Ha pasado. Y hasta a mí me ha pasado. Yo le he pegado a Jesús acá en el cuello. Pero es mismo de que como ya, a lo mejor ya venimos cansados, no sé, vienes con la presión de la gente. Sí, es que la verdad es muchísima gente la que viene. Nosotros salimos de aquí del Templo de Fátima, agarramos el Palmas, damos vuelta en la Puerto Rico y regresamos. Y al momento de que salimos aquí en el boulevard, ya está la gente desde allá hasta acá arriba. Y es muchísima la gente que se ve. Y ya de cuenta que por esa parte es lo que yo te digo, que batallamos en lo de, que estamos al pendiente de la gente de afuera, la de adentro, los ladrones, los soldados, Jesús, la cruz, todo, todo, todo. Es un estrés bonito, yo me imagino que al final de cuentas... Es muy chido, la verdad es muy chido, porque sí, te digo, lo ves de una forma bien diferente, bien diferente adentro, adentro, es lo que pasa. Pero sí, ya te acoplas a lo que es. Pero ya tanto como yo, nervio, ya a mí ya no me da. A mí ya la verdad, yo ya lo perdí, ya te digo, van a ser 22 años y no pues ya... Y es que fíjate que está acá Mr. Alto, se ve acá imponente. Y luego llega y ves que dan los chicos de acá y dices, ay, viste que dice, no, es Daniel. Y así como de, tú, tú dulce, no, tú, no, mejor tú. No, sí, está. O sea, más que nada, lo que procuramos nosotros es no meternos con la gente. Porque la gente sí con nosotros sí se mete, la verdad. Sí. Pero nosotros acá, en nuestro Jali, hacemos nuestro Viacrucis y la gente, la verdad se lleva algo bien chingón la gente. Porque ya cuando terminamos ya nos dicen, no mames, así vulgarmente te dicen, no mames, te discutiste. Y tú ya con todo el brazo cansado, ¿verdad? Y Jesús todo acá y el otro todo también. Sí, pero te quedas con esa idea. Y acá también todavía que le duele el chicotazo que le metí y dices, ay, güey. Me lo metió acá abajo en la, donde te hacen así, te arde. Ay, acá, es lo que te digo. Porque si le pegas, por ejemplo, agarras el látigo y le pegas, en literal, que dito, el látigo se te va a abrir y le vas a, a la espalda se la vas a tapar completa. Y con el golpe en seco, no más cae y no más cae en un punto así, paz. Y es lo que hace, es lo que hace. Nosotros mojamos los látigos para no dañarlos. No expandirlos. Sí, para no, para, sí quedan muy marcados, no te voy a decir que no. Pero sí les ayuda mucho. Tanto con el agua, el sol, las caídas para que descansen. El golpe en seco para que no les dañe tanto la espalda. ¿Qué onda cuando se cae en el piso, está calientísimo? ¿Qué onda ahí que...? Ah, es que también ahí tenemos que ver cómo cae el ladrón para... Es el truco del látigo mojado para que le escurra el agua así. No estar pegado con él, pero que le escurra el agua donde está el estómago, pues para que... O sea que incluso tú puedes pasar por algún lado, en algún momento dejar el chicote con agua ahí y ya se escurre y él ya sabe que, por ejemplo, ahí puede caer y ahí puede incluso... No, eso no, eso... La caída va a ser donde él quiera. Donde él quiera, ya más bien uno, como los ladrones, los soldados que van pegando, son los que nos acercamos, está tirado y aquí para que no más les corra el agua para... Ah, ya, ya, ya. Nunca me imaginé que un soldado cuidara tanto esos detallitos. Es que es lo que te estabas diciendo ahorita. Es impresionante. Sí, es que es todo, todo, todo. Trabajar en equipo. Sí, porque nos han, es lo que te digo, nos han jalado látigos, piedras, a uno que salía hace muchos años le hablaron y le dieron una trompada así, nomás en cuanto volteó se lo chingaron al güey. O sea, le zafó el brazo a uno, o sea, todo, todo tiene que estar al pendiente. Es más, incluso hasta de la gente que está afuera, porque te digo, en Fátima, hace dos años, una señora se acercó conmigo y me dijo, ay, es que mi hija se siente mal. Y yo le dije, ay, señora, pero pues, ahí hay más, iré, véngase. Y le dije, díganle el tránsito que la lleve al materno para que le chequen a su hija. Se la llevaron, yo ya no supe ya nada de la señora. Llegamos, caminamos y llegamos nosotros acá arriba. Ya de cuenta que de repente se me acerca una señora que yo ya la había olvidado. Y me dice, oiga, señora, le quiero dar las gracias. Le digo, ¿por qué, señora? Me dice, es que sí me llevo el tránsito. Le digo, no, pues qué chido, porque le digo, es que para eso están. No, porque está protección civil, ambulancias, pero, digo, para eso están aquí, para apoyar a la gente. Tanto adentro como afuera, le digo. Pero no, no se apure. Se viene equipo completo. Sí, sí, sí. Daniel, unas palabras que quieras decir a los jóvenes, a la gente adulta, a los niños, a todo ese tipo de personas que vienen, yo creo, desde niños hasta personas de la tercera edad. ¿Qué onda? Que tengan paciencia, que disfruten. Que disfruten, que se vengan a verlo, para que vean que se van a llevar algo bueno de aquí, de aquí de Chapalita. No está tan quemada Chapalita como dicen, que vengan y disfruten todo lo bueno que hay aquí de Chapalita. Y que se animen a salir, porque de repente nos falta mucha gente y la verdad sí batallamos mucho por ese lado. Y algo muy importante, de verdad se los digo de corazón, en Chapalita nos contagiaron, bueno, lo digo yo en lo personal, de fe. Entonces Chapalita también tiene fe, ¿no crees? Ah, sí, eso sí. No, y mucha fe, mucha fe, la verdad. Lupita, ¿verdad? Sí, ok. Lupita, ¿algo que quieras decirle a los jóvenes, a los chavos, a los adultos, a los niños? No, pues que los invitamos a que vengan al Viacrucis, pues se van a llevar algo muy bueno de aquí. Y tanto pues que se den el tiempo y pues respeten también las cosas. Y pues que los invitamos a formar parte, porque sí falta a veces tanto como mujeres, que a veces nos dividimos papeles y pues sí. Y el próximo año íbamos a estar aquí. Ah, no, bienvenidos, son bienvenidos aquí. Bueno, pues muchísimas gracias Lupita. Sale Daniel, ya no me dio miedo, ya es buena onda. Y ahora sigue con Barrabás, muy amables. Muchas gracias chicas. Andamos, vente para acá Barrabás, ahí, ándele. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Ájales. Barrabás, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre original? Este es José Luis de la Cruz Méndez Díaz. ¿Estás bien chavo? ¿Cuántos años tienes? 24. 24 años. ¿Cuánto tiempo es la primera vez? ¿Ya tienes trayectoria o qué onda? Aquí en Chapalita sí va a ser la primera vez. Entonces, anteriormente ya había salido en el Viacrucis de San Agustín. No más que allá, este, ya la pandemia para acá dejaron de hacer, se extinguió eso en esa colonia. Entonces, este año, este, empecé a ver que, como tengo el grupo de Chapalita en el Face, ah, que andamos reclutando morros para que vengan a experimentar, ¿verdad? Este, ya cuando vine aquí, este, luego, luego yo vine y pedí el papel de ladrón. No más que ya estaban, pues ya ocupados. Y el único que estaba era el de Barrabás. Dije, no, ánimo. Ese mero. Ese mero, el de Barrabás, sí, sí, sí. Yo, una cosa que tengo es que, yo no soy bueno para pegar, como que me da, sabe que pegarle. Como que siento, me siento más acá que me peguen a mí, este, que yo pegar, la verdad. Es que es lo que decía este Daniel, ¿verdad? Decía que al principio sí le sentía feo, pero que ya después se me impuso. Y yo digo, bueno, es parte de un papel, pero es cierto que hay personas que de plano dicen, no, ¿sabes qué? No me animo y no voy a querer y no quiero y no. A ver, platícanos, ¿cómo te estás preparando? Este, pues desde que, bueno, anteriormente yo siempre he hecho ejercicio, ¿verdad? Entonces, este, también tiene mucho que ver, ¿verdad? Que uno haga ese ejercicio porque te tienes que, este, pues, reforzar de, tanto como físicamente, espiritualmente, mentalmente, de que, pues, va a ser, vas a representar la palabra de Dios, la vas a vivir y, pues, sí te vas a llevar tus golpes, sí te vas a llevar tus golpes y, sinceramente, sí estoy nervioso porque digo, ah, pues, ya tenía mucho sin salir de Nubia Crucis, entonces, algo como que sí me pegan a veces los nervios, pero, pues, todo en manos de Dios, esperemos y que salga bien. Vas a salir, y vas a ver que sí, el viernes aquí nos vemos, para que nos saludes antes de, antes, ¿eh? Y, pues, sí me gustaría tener alguna sorpresa para, para el público de Radio Cristo Rey. ¿Algunas palabras que quieres decir a los jóvenes? No, pues, que se vengan, este, a participar cada año aquí, sinceramente, es algo muy bonito, más aparte porque conoces a muchas personas, o sea, aquí es, aquí es un ambiente, pues, familiar, amigable, sinceramente, tú vienes aquí y nadie te va a hacer mala cara, nadie, jamás, este, y... Es un Facebook presencial. Sí, es un, sí, 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 y también otra, a los chavos que andan en la calle, que nomás andan ahí drogándose acá, mejor vénganse acá, yo también hubo un tiempo en que andaba en el vicio, y también por eso quise salir de Barrabas, porque es una manda que yo le diga a Dios que me sacó de las drogas. Qué fregón que tú mismo lo reconozcas y que digas, tuve el valor de poder recuperarme, y sobre todo de poder ser un ejemplo para que los chavos vean que podemos tener todo con fe. No, sí, 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 sinceramente, pues, sí, yo hace dos años estaba perdido en el vicio, ya este año cumplo dos años limpio y la manda, pues, la tengo que pagar, sí, algo que... Dulce, unas palabras o ya para despedirnos. Sí, es bonito que todos los personajes digan todo en manos de Dios, entonces creo que eso es lo principal y lo clave para que ellos también lo vivan espiritualmente bien, todo en manos de Dios, y creo que me voy con esas palabras, Jorge, ¿tú con qué palabras te... Yo me voy, pues, con todo, es que en realidad, si descarte, no, es que no, o sea, hay muchos puntos que me llamaron la atención, sobre todo, por ejemplo, la fe, o sea, la forma en... a mí lo que me llenó ahorita fue cuando este Yosafak decía que casi estaba a punto de llorar y yo también así como de... también que nada más me pasé el sentimiento y vi tu cara también, de cómo decía que él está preparándose en esos 40 días de dolor, ¿no? Entonces, que también su vida es de dolor, entonces, de que así como de chin, a veces nosotros no vemos y estamos en un dolor que ya lo convertimos parte de la rutina, pero si lo analizamos, sí salimos y estamos... podemos disfrutar nuestra vida como es. Sí, 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 sí. ¿Unas palabras para los jóvenes? Sí, que se vengan y apoyar el próximo año a representar la palabra de Dios. Ser parte de... Es una experiencia muy bonita y espero y el otro año, pues, yo tener la vida y salud que ahorita tengo y primeramente Dios el otro año, pues, aquí igual, aquí me van a estar viendo. Véngase para acá para de una vez despedir, aquí quédate para despedir todos juntos y... Ya nos vamos, ya nos vamos a... ya nos vamos a despedir, muy agradecidos y algo más que quiera decirle al público. Pues, que comamos frutas y verduras, que se corten bien. Que se lo cuenten a quien más confianza le tengan. Sí, y aquí los esperamos, primeramente es el Domingo de Ramos, empezamos aquí dentro de las instalaciones del parque, con la procesión del Domingo de Ramos, para finalizar con Santa Misa, para la bendición de nuestro trabajo, la bendición de la cruz. El jueves santo lo esperamos aquí, en este lugar, a las seis de la tarde, para hacer la última cena. Sabatorio de pies, aprehensión de Nuestro Señor Jesucristo y su encarcelamiento. El viernes, a las doce del día, en el Templo de Fátima, para hacer el juicio de Nuestro Señor Jesucristo. Posterior sigue lo que es el Viacrucis, a terminar a las tres de la tarde, con su crucifixión. Y pues sí, les pedimos muchísimas gracias por todas aquellas personas que nos apoyan. Pídanle también que oren por ustedes, para que puedan reforzarse espiritualmente. Sí, también, de hecho, sí, contamos con muchas oraciones, y si nos pueden más, adelante. Y Dios con nosotros, Dios con nosotros, Dios con nosotros, y los esperamos. Muchas gracias, Dulce. Pues no queda más que agradecer que nos hayan acompañado en esta transmisión, y pues agradecer a ustedes que nos hayan dado el tiempo y las palabras también para nuestra gente que nos está siguiendo a través de nuestras redes sociales, Jorge. Pues también agradecido, me siento muy afortunado y bendecido de poder estar aquí, de que nos hayan enseñado parte de lo que se preparan detrás de, y sobre todo para poder nosotros hacérselo llegar a nuestro público. Gracias por todo, mi nombre es Jorge Chinicuil Martínez, Dulce. Hasta luego, amigos.